El programa tiene dos grandes finalidades. Por un lado, generar conocimiento y aprendizajes que sean transferibles a otros contextos geográficos. En este sentido, desde Euskadi ya hemos realizado, como se nos solicitó, nuestra valoración y aportación a dichos estándares de calidad de la ONU. Y otro de los objetivos que nos marcamos era aprovechar este trabajo para tratar precisamente de reforzar el sistema de atención a víctimas sobrevivientes de violencia contra las mujeres en Euskadi. En las sesiones previas que hemos realizado hasta ahora, hemos identificado los desafíos más importantes en los ámbitos de justicia, seguridad, servicios sociales y sanidad. Hoy nos centramos en el último, en el de la coordinación entre los diferentes sistemas. Un ámbito que queremos fortalecer porque se ha identificado como una cuestión clave.